Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, esto es Horror Films y hoy te tengo tres noticias aterradoras. En la primera, en Argentina las autoridades encontraron un hombre sin vida en el interior de su domicilio, con signos de haber sido devorado por sus propios gatos. Según reportes de medios locales, la residencia del difunto estaba completamente sellada, lo que llevó a sus mascotas a depender de su propio dueño como fuente de alimento. El medio TN informó que el individuo en cuestión, Marcelo Bonifacio de 59 años de edad, vivía con sus gatos y padecía de graves afecciones cardíacas. Después de dos semanas sin tener noticias suyas, sus vecinos se dirigieron a su residencia y percibieron un fuerte olor a putrefacción, lo cual decidieron contactar a las autoridades. Dos patrullas de policía acudieron al lugar y al no recibir respuesta desde el interior de la casa, decidieron ingresar. Fue entonces cuando descubrieron el cuerpo de Marcelo. El cadáver fue encontrado en una de las habitaciones y se observa que los gatos habían devorado parte de sus piernas y un brazo. Las autoridades locales recibieron una pronta notificación y se presentaron en el lugar para llevar a cabo los procedimientos del levantamiento del cadáver y dar inicio a las investigaciones pertinentes. Según las primeras indagaciones, se estima que el fallecimiento ocurrió aproximadamente hace 20 días, un periodo en el cual el difunto no recibió visitas y sus gatos permanecieron confinados. ¿Y has escuchado que algunas escuelas tienen fantasmas en su interior? Pues tal vez esta puede ser una de las razones. En San Felipe, Guanajuato, una mujer fue localizada sin vida dentro de un salón de clases en una secundaria del estado. Hasta el momento, se sabe que la víctima se desempeñaba como contadora en dicha escuela secundaria. De acuerdo con el reporte de las autoridades, alrededor de las 7 horas de este lunes 10 de julio, los estudiantes de la secundaria comenzaron a llegar e ingresaron al salón de clases, donde se percataron de que había una mujer fallecida. El reporte de seguridad pública detalla que se trata de una mujer que trabajaba en el área administrativa de la institución y se desempeñaba como contadora. La fallecida fue identificada como Josefina N. de 53 años, quien aparentemente murió desde el pasado viernes, ya que su horario laboral era el vespertino. El hecho ocurrió en la escuela secundaria general Prexediz Guerrero, ubicada en la zona centro del municipio de San Felipe. El hallazgo causó impacto en los estudiantes que la vieron, por lo que tuvieron que recibir atención psicológica por parte del área de prevención de seguridad social municipal y del CAICES. Finalmente, varias personas asustadas reportaron a jóvenes que se veían en estado inconveniente, tirados en el suelo y convulsionándose. Al parecer, estaban jugando la ouija, situación que generó pánico en la población. En este hecho paranormal que se dio en la comunidad de Timbiki, Cauca, Colombia, al principio algunos niños presentaron algunos comportamientos extraños pero leves. Sin embargo, cuando otros jóvenes se acercaban a ellos, inmediatamente comenzaban a cambiar con su actitud más fuerte, como de convulsiones. Según un informe preliminar que se llevó a cabo, alrededor de 36 jóvenes fueron los convulsionados y tuvieron que ser trasladados para ser atendidos en el hospital de la comunidad de Timbiki. Con información de medios locales, la dirección del colegio de San Francisco de Asís señalaron que algunas de las niñas hacían movimientos extraños, pero la situación apenas comenzaba. Según el rector de la institución, Emilio Balanta informó al medio del país que es un fenómeno no común que se presentó. Los niños trataban de forcejear y después era otro el que continuaba con la situación. No hay explicación de lo que sucedió. Unos dicen que fue esa tabla y otros que fue un juego que consiguieron por internet. Esas son las versiones, pero nadie puede comprobar. Los jóvenes pudieron haber utilizado una versión desde su teléfono celular, lo que habría provocado un trauma psicológico. Yo soy Alex Ruiz, estas fueron 3 noticias aterradoras. Esto es Horror El Film, si te gustó por favor ayúdame a suscribirte, a darle un like y no olvides dejarme en tu comentario. Te pases buenas noches y que duermas bien si puedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!